Sin que el miedo nos separe, nada ahora es importante Solo espero que tú sientas la pasión que hay en mí Sin que el miedo nos separe, no reparo que me abraces Devoramos los momentos, haciendo nuestro el universo Siénteme más, ya no tengas temor, el deseo es mayor, no lo quiero evitar Amarlo siempre y ser feliz, desnuda tú, desnudo yo Claro que si notas algo de mí, que me entienda la voz, se agita el corazón Será porque te amo más, cada segundo siempre a ti Pensé todo en tu cuerpo, y no en vano fue mi intento Con tu mano entre mis manos, apretándome en silencio Con otro en la habitación, un rayo de luz plateada Dos tres meses en la almohada, ya no es esto una ilusión Siénteme más, ya no tengas temor, el deseo es mayor, no lo quiero evitar Amarlo siempre y ser feliz, desnuda tú, desnudo yo Claro que si notas algo de mí, que me entienda la voz, se agita el corazón Es solo por amarte así, que soy feliz Siénteme más Siénteme más Siénteme más Siénteme más Tu cuerpo con el mío, vibrando de pasión Tu cuerpo caliente, que me desespera Con besos ardientes, vibrando de pasión Es extraordinario, cuando yo te tengo Que al mirar tus rindos ojos, es nuestro universo Siénteme más Siénteme, siénteme más Que mis caricias te hagan temblar Siénteme, siénteme más Besos, abrazos y todo mi cuerpo Quiereme, quiereme más Bésame, mucho, mucho más Amame, con mucha ternura Siénteme, siénteme más Amame, con mucha ternura Aquí te quise Aunque todo haya cambiado Pues de lo nuestro La vida nueva Es que es mi vida Es que es mi vida La quiero más Es que la quiero más Yo no sé Es que la quiero y por eso pienso Que nuestro amor es un amor intenso Es que la quiero más Yo no sé Con su actitud Me está demostrando Que sin querer Ella me sigue amando En el amor lo que viene es lo que conviene Ayer sufrí Es que la misma nota Y es que ella tiene mucho sabor Es que la quiero más Yo no sé Cuando la vi bailando me enamoré Fue cuando yo me dije Al fin la encontré Es que la quiero más Yo no sé Toda mi vida cambiaría Si no estuviera ya gritado La misma nota Gozando Y es que la quiero y sin ella vivir no puedo De que la quiero y la quiero Nadie puede negar Mi amor sincero Y es que la quiero y sin ella vivir no puedo Porque yo vivo cantando Vivo soñando Vivo el momento Dulce tormento Es que la quiero y sin ella vivir no puedo Y cada día que pasa Yo quiero verte en mi casa Cariño mío Cada día la quiero más Gozando Y es que la quiero y sin ella vivir no puedo En Venezuela, Puerto Rico, Colombia y Panamá Con la misma nota Ella quiere bailar Y es que la quiero y sin ella vivir no puedo La vida tiene otro color Cuando me entrega su calor Y es que la quiero y sin ella vivir no puedo Quiero demostrarle con ellos Lo que dice mi canción Y es que la quiero y sin ella vivir no puedo Con razón mi Dios, te puso ese nombre, isla de las perlas, bella Margarita Con razón mi Dios, te puso ese nombre, isla de las perlas, bella Margarita Eres un paraíso lleno de luz y estrellas de mar, tus playas, tu sol, tu arena, los hizo Dios para descansar Destellos de mil cristales, refleja el sol en el litoral, paisajes encantadores y crepúsculos de coral Para ti Margarita Con razón mi Dios, te puso ese nombre, isla de las perlas, bella Margarita Con razón mi Dios, te puso ese nombre, isla de las perlas, bella Margarita Palmeras que abre los brazos, dándole gracias a su creador Espumas que hacen las olas, cubren la costa con su plentor Destello de mil cristales, refleja el sol en el litoral, paisajes encantadores y crepúsculos de coral Isla de las perlas, bella Margarita Isla de las perlas, bella Margarita Bendita virgen del valle, oh virgen de Margarita Isla de las perlas, bella Margarita Un querubín del valle, oh virgen de Margarita Un querubín de lejos, una lágrima bendita Isla de las perlas, bella Margarita Isla de las perlas, bella Margarita A mi canto va un saludo, de mi caraca bonita Isla de las perlas, bella Margarita 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 Quiero, que no puedo ya vivir sin tu calor Que sin ti la vida es triste y yo la quiero Que la pena me destroza el corazón Yo quisiera que estuvieras a mi lado Embriagando mi existencia con tu amor No comprendes que en mi vida Eres tú la inspiración Y la esencia de mis deseos, la tucio Quiero, que tú me quieras Con el cariño tan puro que te ofrende Quiero, que tú me quieras Como en mis noches de amor soñé Deja que yo te adore Y que me embriague Tu boca que es flor de amor Deja que yo te quiera Aunque me muera por ti de amor Oye mi negrita Yo quiero que tú me quieras Aunque me muera cosa buena Por ti de amor Oye mi negrita Yo quiero que tú me quieras Pues mi corazón te espera Y yo no quiero que se muera mi amor por ti Y yo no quiero que te dé Y yo no quiero que te diga Yo quiero que te diga Lo que tú me quieras ¡Suscríbete al canal!